La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Ahí! El deporte Bueno, yo pronostico, auguro Pienso, me imagino Que el deporte va a seguir decayendo Más de lo que está Yo recuerdo que cuando yo era niño Aún con todos los problemas Que todos conocemos y que pudiéramos mencionar Recuerdo que cuando había unas olimpiadas Unos Panamericanos o algo de eso Pues todo el mundo estaba pegado al televisor Porque había pues un ejército de buenos deportistas En muchas disciplinas Y a partir de determinado tiempo para acá Ha habido un empeoramiento De la calidad deportiva de la calidad deportiva de Cuba Han ido decreciendo Pero a ritmo acelerado Los tipos de deporte y los campeonatos en los que Cuba juega algún papel trascendente Ni siquiera ya en la pelota En la pelota somos los líderes que éramos En un momento determinado Creo que el boxeo y el judo femenino Mantienen algo por ahí Pero lo cierto es Que todos los deportistas Que logren despuntar Y que estén conscientes De que los años Para el rendimiento deportivo son pocos Y que en esos años El deterioro de la salud Del cuerpo y de la mente Por la intensidad de los entrenamientos Es muy fuerte Esos deportistas y esos entrenadores saben Que en esos años Hay que garantizar De que usted va a vivir el resto del tiempo De que usted va a vivir Hasta que se jubile Y después que se jubile Y por tanto Le va a seguir funcionando La cuenta De que jugar Para otro país O para otro equipo Va a seguir siendo mucho más atractivo Que seguir haciendo carrera Dentro de Cuba ¿Por qué? Porque los deportistas Igual que los militares Igual que los abogados Igual que los periodistas No escapan No escapan De la tremenda crisis Económica, política Moral, ética De extorsión Y de corrupción Que hay dentro de Cuba Déjenme decirle Que en el deporte También hay una profunda corrupción Yo tengo por ahí Las cartas de muchos entrenadores Y no me gusta Meterme en estos temas Muchas veces O sea No me gusta a veces Detallar Cada caso en particular Porque yo no soy periodista Lo que hago es que a veces Se lo paso A algunos periodistas Pero lo que hay en el deporte Es candela Y con todo esto De la conformación De los equipos Un regionalismo Y una corrupción tremenda Y entonces bueno No creo que la nueva constitución Le augure Al deporte cubano Ningún tipo de Desarrollo Sino al contrario Una aceleración Del declive Que ya hemos Que ya hemos visto Bueno Esto me gusta mucho Me refiero a la agricultura Al campesinado A los campos de Cuba ¿Qué le depara A la agricultura cubana Con la nueva constitución? A mi juicio La agricultura Va a seguir siendo Un sector Tremendamente En decadencia Y disculpen que sea Tan pesimista Pero yo no estoy hablando De algo que va a suceder Yo no estoy diciendo Que el deporte Va a entrar en declive Yo no estoy diciendo Que los hospitales Van a tener una mala calidad Yo no estoy diciendo Que la agricultura Va a ser decadente Ya la salud Tiene tremenda mala calidad Ya el deporte Tiene tremenda mala calidad Y la prensa Y la televisión Y la agricultura Ni se diga Lo que pasa es que Con la nueva constitución Podríamos aprobar Principios Leyes De funcionamiento En que le devolviéramos La soberanía Verdadera Al campesino De su tierra De sus decisiones De sus productos Que le diéramos Al campesino En la constitución El acceso A la ciencia A la técnica A la modernidad El conocimiento Para poder conectarse Internet Y ver como están Produciendo papa Los holandeses Como están produciendo Flores O espárragos Los peruanos Y buscar ideas Con las condiciones De Cuba De como desarrollarse Poder acceder A un mercado internacional De herramientas Tractores Camiones Para tirar sus productos Le pudiéramos Haber dado el derecho De mover sus productos Por Cuba Cumpliendo Por supuesto Determinadas normas sanitarias Pero no que le estén Decomisando un camión De cebolla Un campesino Que la produjo Un portapadre Porque la quiere vender En Jesús Menende Que está al lado Todo eso Pudimos haberlo Garantizado En la constitución Y no lo hicimos Por tanto A lo mejor No es válido Que usted se queje El mes que viene O el mes próximo O el otro O el otro De que no hay tomate No hay lechuga El plátano vale 3 pesos La mayoría De las tierras Productivas del país Están cubiertas De maleza De marabú Que después Que se desbarató La industria azucarera Por malas decisiones Que tomaron El partido comunista Al que usted le ha dado Y hablo con el que votó Sí Al que usted le ha dado El monopolio del poder Ese partido comunista Que destruyó La industria azucarera Cubana No ha sido capaz De sustituir Ni siquiera Un pequeño por ciento Notablemente De las tierras Que estaban cultivadas De caña En esos centrales Para que haya entonces Muchos más cultivos Varios Yuca, calabaza No, los precios De la malanga De la yuca De la calabaza De la cebolla No paran de subir Salvo un mes Que hay mucho tomate Que se está pudriendo En los campos A lo mejor baja Un poquito Pero ya el mes que viene O no hay tomate O vale Una pensión De un abuelo Dos o tres libros de tomate Entonces la agricultura cubana Va a seguir siendo operada Como en los tiempos medievales Gracias Iskra Pérez Va a seguir siendo Una agricultura medieval Subdesarrollada Operada por Nuestros abuelitos Ahí veía En esta foto Que estamos viendo Un señor Que se me parece mucho Al que describía Cámara Man De Cámara Man No sé si vieron ustedes Ese documental Yo se lo recomiendo El que no lo haya visto Entre a Netflix Y busque de Cámara Man Es ese periodista americano Que viajó varias veces a Cuba Y que muestra la evolución Cada 5, 7, 10 años Él visitaba A los mismos Agricultores Unos tres hermanos O tres hombres Y una mujer Y esa historia Me rompió el corazón Esa va a seguir siendo La agricultura cubana Con la constitución Que estoy seguro Que Bueno Por ignorancia Por adoctrinamiento Por falta de información Por falta de debate En la televisión Muchos campesinos Que no pudieron ejercer Un voto informado Y de calidad Le dieron el sí Al colapso De su propio trabajo El cambio Eres tú Con la multiplicidad Y de98